Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, el síndrome del intestino y la psicología GAPS. Esta es la octava parte y espero que te guste. Los suplementos esenciales para los pacientes con GAPS son Probióticos, ácidos grasos esenciales, aceite de hígado de bacalao, enzimas digestivas, suplementos de vitaminas y minerales. Los probióticos. Los probióticos son bacterias beneficiosas en forma de suplementos nutricionales o de alimentos fermentados. ¿Qué función tienen las bacterias consideradas probióticas? Lactobacilos, una gran familia de bacterias que producen ácido láctico, de ahí su nombre. Los lactobacilos son habitantes normales y esenciales del intestino humano, de las membranas mucosas de la boca, la garganta y la nariz. Se encuentran en grandes cantidades en la leche materna humana. Los lactobacilos fueron las primeras bacterias probióticas estudiadas y utilizadas como suplementos beneficiosos para la salud y son las bacterias más comunes en los probióticos que hoy día están disponibles en el mercado. Bifidobacterias. Hay alrededor de 30 especies diferentes identificadas. Se encuentran de manera abundante en un intestino sano y cumplen funciones útiles. Además de producir diferentes sustancias antibióticas que protegen el intestino de gérmenes patógenos, con la ayuda del sistema inmune mantiene la salud e integridad de los intestinos. Facilitan la absorción del calcio, el hierro y la vitamina D. El último informe de la revista Wish indicaba que muchas marcas de probióticos disponibles en el mercado no contienen las especies bacterianas que figuran en sus etiquetas o al menos no la suficiente concentración. Grasas, las buenas y las malas. El cuerpo humano está formado por aproximadamente un 60% de grasa, de su peso en seco. Cada membrana en cada célula y cada orgánulo en el interior de las células está compuesto de grasas. Las grasas son muy importantes en nuestra dieta. La pregunta es, ¿qué grasa? Existe una gran cantidad de información contradictoria o incorrecta sobre las grasas. En la sociedad moderna las grasas se han satanizado y la industria ha desarrollado una abundancia de productos bajos en grasa o sin grasa. Las grasas animales incluidas las de la carne, la mantequilla y los huevos han sido acusadas de todo tipo de males, por lo que la industria una vez más se ha apresurado a ofrecer sustitutos sintéticos de la mantequilla y de otros productos para untar. Las grasas procesadas. Los aceites vegetales, los aceites de cocina, las margarinas, los sustitutos de las mantequillas, los aceites hidrogenados, las mantecas y grasas artificiales y muchos otros son ajenos a la fisiología humana y no deben ser consumidos por nadie. Las grasas y los aceites procesados se pueden encontrar en la mayoría de los alimentos industriales. Pan y pasteles, galletas, tartas, bizcochos, comidas para llevar, condimentos, helados, chocolates, etc. La base de la mayoría de los alimentos procesados son las grasas de los aceites vegetales extraídos de las semillas y material vegetal como maíz, soya, semillas de girasol, etc. Son baratos de producir y resultan muy rentables para la industria alimentaria. Debido a décadas de publicidad y de propaganda incesante, estos aceites han sustituido las grasas naturales de los animales que la gente ha utilizado en la cocina durante milenios. ¿Qué grasas son buenas para los pacientes con GAPS? Las grasas más importantes que los pacientes con GAPS deben consumir a diario y que deben constituir la mayor parte del consumo total de grasas son las grasas de origen animal, las grasas de las carnes frescas, las grasas extraídas de las carnes, las grasas de lácteos como son mantequilla, crema y mantequilla clarificada y las grasas de las yemas de huevo. Las grasas animales contienen gran parte de ácidos grasos saturados y monoinsaturados. Casi me parece que escucho las preguntas que usted ahora mismo se está haciendo. ¿Qué pasa con las mortíferas grasas saturadas? ¿No causan enfermedades del corazón? ¿Son todas las grasas animales saturadas? Este es el resultado de los incansables esfuerzos realizados por la industria de alimentos para combatir la competencia. ¿Cuál es su competencia? Las grasas naturales, por supuesto. No hay mucho beneficio económico al comercializar las grasas naturales, mientras que los aceites y las grasas procesadas generan grandes negocios. La población escucha solamente lo que los poderosos comerciantes quieren que se escuche. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué nos dice la ciencia real? 1. Las grasas procesadas, las grasas hidrogenadas y los aceites vegetales para cocinar causan ateroesclerosis, enfermedades cardíacas y cáncer. 2. Las grasas animales no tienen nada que ver con la enfermedad cardíaca. La fisiología humana necesita estas grasas que son importantes y debemos consumir diariamente. 3. Las grasas saturadas protegen el corazón, disminuyen la lipoproteína en la sangre, la cual es una sustancia muy dañina que inicia la ateroesclerosis en los vasos sanguíneos, reduce los depósitos de calcio en las arterias y son la fuente preferida de energía para el músculo cardíaco. 4. Una de las grasas más saturadas que la naturaleza nos ha proporcionado es el aceite de coco. Se ha demostrado que es muy saludable y terapéutico en la mayoría de las enfermedades degenerativas. 4. La idea simplista de que comer grasas engorda es totalmente errónea. Consumir carbohidratos procesados, en cambio, sí causa obesidad. Espero que les esté gustando la lectura de este muy extenso libro de el síndrome del intestino y la psicología GAPS. Si te gustó la lectura dale like, compártela, déjame tus comentarios. Si te gustaría tener la lectura con números de página, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Y si te gustaría tener las recetas de cocina que incluye este libro, también escríbeme al correo electrónico. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la novena parte de la lectura de este libro.